Y arriba yo, y a Fash y a Tola Contar en el faria de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario malos bailes y se compra una botella Diario malos bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la que le dicta Y la Chona se mueve, abrimos que le toquen Y a bailar de todo, no se quiere se toquen Y góstame la orilla Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario malos bailes y se compra una botella Diario malos bailes y se compra una botella Se arranca en la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita No le voy que la Chona, para la que le dicta Y la Chona se mueve, abrimos que le toquen Y a bailar de todo, no se quiere se toquen Ritmo, y somo, los tocanes de Tijuana Y la Chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la que le dicta Y la Chona se mueve, abrimos que les toquen Y a bailar de todo, no se quiere se toquen Y la Chona se mueve, abrimos que les toquen